familia muchas bendiciones welcome again to dame luz hermano félix aquí no le saluda le bendice contento de volver a hacer un dame luz sé que esta semana no hemos hecho dame luz pero ya volvemos con dame luz toda la semana vamos a estar teniendo vídeos lunes miércoles y viernes y esos días primero va a salir dame luz en eso de las 12 del día por ahí y luego va a estar saliendo el vídeo de picante perdificante les recuerdo suscribirse a este canal y mantenerse conectado a este contenido vamos a hablar de lo que tenemos que hablar vamos a hablar del último vídeo señores el último vídeo de que vídeo sería simplemente vídeo sería simplemente llamarle vídeo a esto no sé si simplemente llamarle vídeo yo digo que vaya bachata grill bachata drill es toda una experiencia de una experiencia muy bacana muy agradable de verdad como cristiano uno se siente full 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 yo quiero hacer un análisis teológico voy a hacer voy a hacer el hábito de hacer análisis teológico sobre las canciones de los ministros porque hay muchas canciones que tienen un mensaje bíblico muy fuerte muy muy bacano hay otras canciones que tienen un mensaje un mensaje bíblico subliminal y hay otras canciones que son totalmente anti bíblica así que si te pone su huevo se le va a quemar desde aquí desde esta plataforma vamos a resear fuertemente contra usted pero de igual forma si usted hace 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 un buen trabajo también lo vamos a estar destacando por aquí y quiero comenzar con bachata drill por varias razones número uno esta canción son dos géneros musicales una mezcla de dos géneros musicales que se considera por ciertos sectores como género musicales mundanos satánico y diabólico bachata y drill ambos son dos géneros musicales principalmente la bachata que es el que más raya la bachata más raya en la melodía de la canción el drill más raya en la base de esta canción pero la bachata raya bastante y la bachata normalmente el cristiano religioso hace una falacia de asociación con la bachata aquí en república dominicana al igual que en colombia en colombia del vallenato verdad la gente tiende a ir a a los colmadones le llamamos nosotros aquí no sé cómo llamaban en tu país licor esto el bodega como sea van a esos lugares a beber alcohol bebés romo como decimos nosotros los dominicanos escuchando géneros musicales como bachata salsa y otros géneros musicales más que hay entonces qué hace la persona religiosa asocia la bachata con ese mundo de corrupción asocia el ritmo con todo con esa vida con ese mundo pecaminoso y hace dentro de sí mismo hace esa falacia de asociar el ritmo con el pecado el ritmo no tiene nada que ver con el pecado la música simplemente es música y no solamente la música señores sino diferentes cosas en las escrituras nosotros podemos ver como dios enseña al pueblo a redimir ciertas prácticas escuche bien la palabra redimir ciertas prácticas nosotros leemos en el en génesis en el libro de génesis en el capítulo 20 de génesis nosotros leemos la la historia de 22 perdón el capítulo 22 de génesis nosotros leemos la historia de abraham con isaac y nosotros vemos como abraham reacciona automáticamente cuando dios le dice ella abraham sacrifica a tu hijo y abraham reacciona sin cuestionamientos nosotros alegamos que eso fue por su fe que él lo hizo obviamente no sabemos que habrán era un hombre de fe pero también él lo hizo porque era una práctica normal en su tiempo o sea en los tiempos de abraham otras otros dioses se exigían otros dioses ustedes a los dioses falsos exigían que se les sacrificarán niños para ellos garantizar la fertilidad del pueblo y la productividad a nivel de graneros si usted estudia culturas antiguas nórdicas también se va a dar cuenta que para garantizar una victoria en una guerra ellos también ofrecían sacrificio sacrificio de personas vivas en este caso no de niños pero si de personas vivas y era un gesto de ofrenda y de adoración para esa deidad que les garantizaba a ese pueblo a esa nación que ellos iban a ganar alguna batalla importante en el contexto bíblico el sacrificio de niños fue un tema muy común durante todo el tiempo desde la antigüedad en lo que se refiere al pueblo de israel abraham lo vivió estaba muy relacionado con ello y es por eso que al final del capítulo 22 de génesis usted se va a dar cuenta que como dios le dice no no tienes que matar a tu hijo y ofrece el el sacrificio de ahí viene la expresión de jehová y de el que provee ofrece el el sacrificio y pone como sacrificio a la oveja y ahí ustedes entonces se crea la idea verdad en el pensamiento judío de que los sacrificios que a dios le agradan no son los sacrificios de hijos ni de niños ni de seres humanos sino de de machos cabrillos entonces por esa misma razón usted lee levítico capítulo 20 sino más recordamos de pan o confundirme y no poner yo el ex verdad levítico capítulo 20 a ver donde está donde está donde está wey levítico la biblia mundana de celulares no son tan buenas levítico capítulo 20 penas por actos de inmoralidad el primer capítulo habla sobre los sacrificios a molok que era una deidad que exigía los sacrificios de niños y la prohíbe rotundamente prohíbe rotundamente los sacrificios de niños y y promueve los sacrificios de animales lo cual no es una cultura originaria del pueblo de israel en una cultura de otras era una práctica religiosa de otras culturas y le permite a ellos usar esta práctica religiosa para adorarlo a él con esa práctica religiosa ellos redimieron esa práctica que en otros tiempos era para otros dioses y ahora lo estaban haciendo para el dios de israel lo mismo pasa con las danzas y con un montón de cosas y celebraciones que el pueblo hacía lo aprendieron de otras naciones más antiguas de otras civilizaciones más antiguas que ellos y ellos usaron todo eso y los redimieron para dios entonces lo mismo nosotros podemos hacer en este tiempo nosotros podemos usar las artes que tal vez tienen un origen de otro lado para bendecir y glorificar a dios porque la intención de dios es alcanzar a la gente en el lenguaje en el cual ellos puedan entenderlo porque dio permitió eso porque para esas personas de la antigüedad ellos interpretaban la adoración de esa forma ellos interpretaban el servicio la ofrenda y la devoción de esa forma y por eso dios les permitió redimir esas formas para que lo pudieran adorar a él de esa forma porque la intención de dios llegarle a la gente la intención de dios no es proteger una religión o cuidar una un comportamiento o una tradición dios quiere bendecir a la gente así que no hay batalla con que sea bachata sea drill sea lo que sea entiende no hay batalla yo estoy viendo ahora mismo guau en el espíritu estoy viendo ahora mismo un endemoniado diciendo a pues entonces vamos a redimir la pornografía el tema con la pornografía hijo de sataná hijo de los demonios es que la pornografía es un pecado explícito o sea es a la clara un pecado eso no se puede redimir eso no se puede redimir cuando tú buscas la palabra el la palabra fornicación en la biblia te va a dar cuenta que la palabra es porneia y es que viene la palabra pornografía que lo que significa es prostituta es una prostituta que tú la vez teniendo relaciones sexuales en una pantalla entiende y eso eso es ya eso eso es eso es pecado como matar eso como decir redimir el asesinato eso no no concuerda no es lo mismo no es lo mismo me refiero a las artes a la música el teatro al cine podemos redimir estas cosas y hacerla para la gloria de dios y alcanzar esta generación haciendo ese tipo de cosas así que teológicamente no hay ninguna incongruencia con que esta canción sea un drill lo otro es que tenemos que resaltar y hacer mucho énfasis en la en la iniciativa de la canción aunque redimido quiso demostrar que el que el que más rapea en medio de la canción de que que me emocioné de que y que rapeando tengo cispas que soy un crack que si yo que que el género me dice guac que yo que aunque redimido quiso frontear con su talento y ese flow que tenía que estaba demasiado picante con esa cadena y todo eso flow aunque él quería hacer eso la realidad es que el propósito de dios iba más allá iba más allá entiendo el fronteo de redimido y y la intención de la canción señores que luego de este todo este tiempo de pandemia volvamos a hacer iglesia en qué sentido en el sentido de congregación de comunidad eso es la iglesia tanto que bendecía en estos días en una de sus predicas que él 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 estaba en contra de que de practicar o de hacer iglesia de que limitando la cantidad de personas que si tú eres envejeciente no puedes traer que si porque eso es en sí no es la iglesia la iglesia es una comunidad donde todos nos reunimos nos congregamos verdad como comunidad no como institución y como edificio un edificio de que lleno de gente eso es una iglesia iglesia es comunidad iglesia es hermandad es co fraternidad eso es iglesia entonces la intención de esta canción es volver a unirnos en ese sentir de hermano de volver a compartir como hermano hoy nosotros en el en el en el retiro de la iglesia cairo de mi hermano jeffrey díaz nos la gozamos esa canción no la vacilamos disfrutamos todos juntos juntos como hermano volvimos a juntarnos luego de un año y varios meses de estar separados de estar alejados por el distanciamiento social y por el miedo a esta enfermedad de de los virus y todas estas cuestiones entonces eso yo creo que es demasiado noble y demasiado necesario y eso es en esencia la iglesia eso eso es en esencia la iglesia es más iglesia escúcheme bien es más iglesia esto va a ser fuerte y va a ser un poquito de ruido lo que voy a decir pero es más iglesia nosotros compartir como hermanos en amor amándonos compartiendo nuestra fe compartiendo nuestro testimonio comiendo disfrutando compartiendo eso es más iglesia que ya sentarse de que a cumplir rudimentos religiosos a leer cuatro hilos a escuchar una palabra y ahí no para nuestra casa con nuestro corazón vacío eso es más iglesia con compartir con fraternidad eso es más iglesia cuando el imperio romano estaba persiguiendo la iglesia en los primeros siglos decían acusaban a los cristianos para dañar la imagen de los cristianos decían o de lo porque todavía el cristianismo el que tenemos que tenemos y todavía no existía para ese tiempo pero las personas que seguían a jesús en ese tiempo le decían óyeme esa gente lo que hacen es muchísima orgía y comen niños porque ellos no no habían cultos eso no es eso eso es eso eso es un término religioso que nosotros hemos adoptado de que culto no existían los cultos tampoco existían los servicios de adoración la iglesia se congregaba en algo que ellos le llamaban fiestas de amor fiesta de amor donde ellos se juntaban a compartir a hablar a partir el pan nosotros también vemos parte de eso en el libro de los hechos a partir el pan a compartir a hablar entre ellos y luego de esa celebración luego de esa celebración o después de esa celebración ellos tenían lo que era la san la santa cena y bebían vino y comían el pan y como el pan era el cuerpo de cristo los romanos te y venzaban eso lo malinterpretaban y decían esa gente beben sangre comen comen niños y tienen orgía y porque es una fiesta de amor esa gente hombre con hombre se cogen mujeres con mujeres oiga eso para tergiversar y así dañar la imagen de la iglesia porque la iglesia es comunidad la iglesia es unidad la iglesia es familia la iglesia es hermandad por eso tú le llamas hermano a la gente dentro de la iglesia porque eso es la iglesia nosotros hemos perdido mucho de eso necesitamos que vuelvan los cilicios el compartir el comer chocolate con pan el salir después del culto a comer chimis a comer hamburguesa a comer salchipapa los jóvenes en suramérica centroamérica en méxico comer tacos a compartir asentano a reino y hago sano y expresar nuestra fe con gozo y con amor entre nosotros eso es ser iglesia y eso no lo podemos perder la tecnología no nos lo puede quitar los virus no nos lo pueden quitar nada no puede quitar esos señores eso es ser iglesia yo creo que es la parte más importante de toda esta canción que nos recuerda a eso y por ese fundamento en nuestro corazón así que bendiciones para redimidos madier lara la puso demasiado duro ese coro musicalmente dios mío esa canción es droga esa canción es demasiado adictiva demasiado adictiva así que busque la compártela la canción ya creo que pasó el medio millón de reproducciones y sigue creciendo así que señores suscríbase a este canal manténgase activo con este contenido y recuerde ser iglesia es estar juntos es estar unidos es compartir es ser familia es ser es ser comunidad eso es ser iglesia yo le bendiga